El Ministerio Público llegó al sitio donde encontraron los cuerpos de migrantes que murieron arrastrados por una cabeza de agua. El Presidente de la República reaccionó al tema. Siguen las investigaciones por el hallazgo de varios cuerpos de migrantes en la comunidad de Carreto, en la comarca Gunayala. Hasta el momento, no se tiene la cifra exacta de los cuerpos encontrados, pero se habla entre 10 a 16 cadáveres. En conferencia de prensa, el Presidente de la República, José Raúl Molino, manifestó cómo se dieron los hechos y lo que encontraron las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras en la zona. Ese es el riesgo que se corren cuando se salen de la ruta controlada. Esa es la verdad. No es que la ruta controlada sea la panacea del tránsito, no. Pero por lo menos está vigilada, está más protegida, si se quiere. Esta no, esta era por un cauce de un río violento en su momento que causó la muerte o el hundimiento de la canoa. No sé exactamente los detalles, pero sí ayer al final de la tarde me informó el Ministro de Seguridad que el director de Senafrón estaba allá. Eso pasó y él se fue inmediatamente con el equipo de Senafrón. Y en efecto sí encontraron los hallazgos y el asunto de la ruta, que era una afluente de un río que no es él. Buscando cruzar, acomodar lugar por cualquier ruta. Por lo lejano del sitio donde fueron encontrados los cuerpos, el Ministerio Público, a través de la personera de Cunayala, quien encabeza los operativos, indicó que el proceso de inspección y verificación de los cadáveres encontrados puede tomar varios días realizar su levantamiento y poder sacarlos del sitio. A través de un comunicado al Servicio Nacional de Frontera, informó que en las afluentes cercanos a la comunidad de Carreto se encontraron 10 cuerpos de migrantes que fallecieron ahogados producto de una cabeza de agua. Por esta cifra podría aumentar mientras avanzan las investigaciones en el terreno. Desde la primera semana de julio, el Ministro de Seguridad informó sobre la colocación de varias cercas en diferentes puntos en la selva del Darién para llevar a los migrantes a usar una ruta segura y evitar ser víctimas de las bandas organizadas. Las autoridades investigan qué hay detrás de este caso y si se trata de bandas organizadas que guiaban a estos migrantes por una zona desconocida que los llevó a perder la vida. Helen Concepción, TVN Noticias.